Música Música Que lindo es cantar Cuyano En este ritmo y esta gente tan linda Vivan todos los presentes Y todos los mercedinos Música Y los felicito por ese manaje A la familia de Zapino Que le hace a nuestro gran jugador Que difícilmente se logra repetir A algunos Había muchos grandes cultores Y los nuestros Y grandes intérpretes Pero como es, ninguno Pero igual que Hermesio Es incomparable No nos ha dado daño Y la de Ecuador Así que felicitaciones a la familia de Zapino Y a los colaboradores Que han hecho este posible Este homenaje y celebración A la señora Marta Cuargo Que es la raíz que está quedando La milagre La suerte es tenerla Que la tenemos todavía Presente Y bueno Dios quiera que sea por muchos años Gracias a ustedes por la amabilidad Y gracias a todos Gracias a todos ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!